El contacto y el saludo para nuestro compañero Willy Peguero, quien nos documenta acerca de lo que ha ocurrido en el este. Buenas noches. Sí, buenas noches. A continuación las principales noticias que han acontecido en la región este del país. Iniciamos en acto mayor. Una mujer denunció que su pariente se encuentra detenido injustamente, quien es acusado de un intento de violación con hecho ocurrido en la comunidad de Magua. Ah, supuestamente porque ella la excusa de que, supuestamente de que él fue a violarla por defender Marío, eso fue por defender Marío de ella, porque él le tiró los tres tiros. ¿Quién es ella? Ella es una tal blanquita. Entonces, ¿la acusan a él entonces por...? La excusa, ella la excusa de que porque él le iba a violar, por defenderlo a él, después que le dio los tres tiros. Ya, y entonces el otro no aparece. Ah, supuestamente que se fue en Yola, pero ella está ahí, tienen que agarrarla a ella porque ella también, ella fue de una de las que encañonó a mi hermano, para que Marío le diera. El diputado Saurimota mostró su descontento ante los posibles impuestos que ejecutará el Poder Ejecutivo. Necesitamos, de verdad, recaudar. Necesitamos que se paguen los impuestos y también aumentar las recaudaciones, pero también todos esos beneficios que tienen esas industrias, que tienen exenciones, que son los grandes multimillonarios de este país, hay que comenzar a cobrar impuestos a ellos. Ellos tienen esas industrias que no pagan impuestos, que no pagan por el combustible, no pagan por la materia prima. Todos esos son beneficios que se le han dado a ellos por más de 100 años. Ya es hora que eso se enfrente. El alcalde de Ato Mayor, Amado de la Cruz, dijo que los residentes de la zona norte no deben de desesperarse, porque en los próximos días el Ayuntamiento Municipal y Obras Públicas construirán aceras y contenes. Y espere muy pronto las aceras y los contenes, en una aleatoria que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas. Y espere también la luminaria que viene un poquito más detrás, porque nosotros nos disponemos de los recursos para hacer todas las cosas que demanda este pueblo, que por años no se hacían. La vamos a hacer ahora, pero en su tiempo, porque con los recursos que vienen. Fue apresado mediante una orden de arresto en nombrado El Mago, a quien se le acusa de supuestamente violar a una menor de 14 años, donde éste dice que sólo la protegía. Una muchacha ahí que los tíos, los papás y la mamá le dieron una pela, y se quedó en mi casa. ¿Quién es que te acusas? ¿Quién es que te acusas? Yo soy un padre de familia, ¿me entiendes? ¿Cómo te acusas? ¿A mí no me... No, El Mago, todo el mundo me conoce. Pero tú me viste como yo, mamá. No, no, yo no. En La Romana, una mujer fue apresada luego de ser sorprendida robando caldo de pollos en un supermercado. La Federación Dominicana de Municipios Fedomo eligió el bufé directivo de la región este Yuma de Caleta. La misma Karen Rical ya ha posteado en las redes sociales donde está y el ambiente que se respira aquí. El Instituto Caleta es el futuro de la provincia y nosotros necesitamos el apoyo de todos los alcaldes, de todos los funcionarios. Agradeciendo la colaboración de nuestros colegas de los diferentes ayuntamientos de la región este Yuma por este gran apoyo, siento que tengo una gran responsabilidad. Ustedes saben que los ayuntamientos tenemos que trabajar mancomunadamente, tenemos muchos retos por delante y nosotros sabemos que tenemos la suficiente entrega y el deseo de que así sea. Finalmente, en la provincia de La Altagracia, las autoridades de salud realizaron un operativo en la casa preventiva para prevenir los contagios del COVID-19. Todo el que necesite que se le dé asistencia médica, se le va a dar asistencia médica. ¿En qué consistirá el operativo médico que usted está anunciando, doctor? No, le estaba diciendo, el operativo médico es asistencia en todos los niveles, todo lo que necesiten, depende de las patologías que puedan presentar. A este momento, eso es todo lo que le tengo, vamos con ustedes al centro de noticias. Buenas noches. Buenas noches, Willy. Buenas noches.